Señor, te damos gracias por estos alimentos, por quienes los cultivan, cuidan y recolectan para que puedan estar en el mercado bien temprano. Gracias por todas esas personas que han recuperado sus empleos y ayudaron a tener estos alimentos en nuestra mesa. Con su esfuerzo, también satisfacen las necesidades de su familia y de millones de dominicanos. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES